Aquí, en este lado, podéis empezar. Profesor, ¿cuál está la estrategia? Lo que pone ahí. Ahí pone 16. La segunda va a hacer 60, la segunda va a hacer 60. Pero si son simultáneas... ¡Sí! ¡Empezamos! ¡Ja, ja! ¿Se han menado esto? No sé. Está empezando. ¡Aquí está acabando! No lo ha hecho porque ha acabado. Que sí, Javi. ¡Gracias! 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 ¡Vacias! ¡Vacias! ¡Gracias! 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 Adajo. Pero lo crees que apuramos. ¡Gracias! 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 ¿Para adelante? ¿Para adelante? ¡Gracias! 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 ¡Aquí va a pasar! ¡Como hay! ¡Se crea como el músico le pones como un trinco! ¡Incidio! 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 ¡Pero con dos manos derechas vamos a poner dos derechas! ¡Incidio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!